Para la prensa alternativa, ¿qué están celebrando, profesor? Estamos celebrando la despedida de los chicos, la clausura finalizando el año escolar, estamos divirtiéndonos sanamente con muchas competencias, haciendo deportes, interactuando entre los niños de cuarto grado, confraternizando, socializando y espero volver a vernos el año que viene para divertirnos además con ellos. Ok, muy bien, felicitaciones, profesor. Muy bien, chicos. ¿Y cómo están esas borras? ¡Uy, no hay borras! ¡Azul, no hay borras! ¡Azul, no hay borras! ¡Azul, no hay borras! ¡Iguardo, Hugo! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Uy, vámonos! ¡Muy bien, vamos, vamos, vamos! ¡Vuelen, hijos! ¡Vuelen! ¡Pónganse alas! ¡Corre, Jesús! ¡Corre! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos! ¡Jairo, sale! ¡Corre, Jairo! ¡Vamos, Jairo! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Mujeres! ¡Increíble! ¡Mujeres! ¡Tú escondidos! ¡Mujeres, síguenos! ¡Para salir! ¡Ey, quien me pasa, niños, Lixi? ¡Baja! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A ver cómo va esta barra No escucho ¡Gracias! ¡Muy bien, Cortocet! Más o menos ¡Vamos, Yerica! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Yerica! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Yerica! ¡Vamos, Yerica! ¡Vamos, Yerica! ¡Vamos, Yerica! ¡Vamos, Yerica! ¡Vamos, Yerica! ¡Curri, Curri! ¡A ver qué dice la barra de cuarto! ¡Cuarto! ¡Vamos, Yerica! ¡Vamos, Yerica! ¡Vamos, Yerica! ¡Vamos, Yerica! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Vamos, Yerica! ¡Muy bien la barra, muy bien la barra! ¡Corre mi Lena! ¡Corre mi Lema! ¡uh! ¡La barra, la barra! ¡La barra! ¡La barra, la barra, chicos! ¡Cuartet! ¡Cuérr promised! ¡La barra, chicos! la manita la manita a ver su barra de cuartos que cuartos son ustedes a ver su barra vamos uno dos y tres a ver el ganador a jugar contra el ganador porque el cuarto a seis, cuarto a diez el perdedor contra el perdedor y al final va a jugar el ganador de escala el ganador contra el ganador de escala el ganador contra el ganador de escala el ganador de escala el ganador 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 Alguien en su barra, alguien en su barra. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡La mano! ¡Palmas! ¡Palmas, chicos! ¡Palmas, palmas! ¡Vamos! ¡Hecho! ¡Palma, hijo! ¡Palma, palma! ¡Palma! ¡Palma! ¡Oyes! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Valentino! ¡Palma, palma! ¡Valentino! ¡Pish! ¡Vamos! ¡La barrista, Zayda! ¿Hay un problema que se repiten las niñas, verdad? No. ¿Pero todos participan? ¡Eso sí, todos! ¡Ninguno! ¿Ya? Todos siguen... ¡Mirad, se animan a repetir dos, tres! ¡Sí, arma nomás tú! ¡Dos, tres! ¡Besuar porque quieren entrar para la escuela! ¡Ya, claro! ¡Ya, mujeres! ¡Ya, mujeres! ¡Mirad! 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 A ver, profesora Zayda, ¿cómo se siente? ¡Ay, Pilar, me siento muy bien! ¡Gracias por este año que hemos compartido con los chicos! ¡Y seguir aprendiendo learning happy! ¡A ver! A ver, que canten en inglés a ver... A ver, uno, dos, tres... We wish you a happy Christmas! We wish you a happy Christmas! Chicos, we wish you a happy Christmas! ¡Y honestly you're in your summer! We wish you a happy Christmas! ¡Muy bien! ¡Ahora a hacer barra! ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Aquí los compañeros, los equipos que no han podido ganar aún tienen chance de llegar a la final! ¿De acuerdo? ¡Aquí el equipo que gana pasa directo a la final! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿De acuerdo? El equipo que pierde aquí va a esperar al ganador de los equipos que acaban de perder. ¡Vamos! Si! ¡Vamos, Don! ¡Vamos! ¡Vamos! Fué Have the best! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Anda! ¡Corre! ¡Vuela! ¡No importa! ¡Ajá! ¡Amarra! ¡Esta no es de nombre! ¡Corto! ¡Ven! ¡Corto! ¡Ven! ¡Corto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Corto! ¡Mi bota! ¡El Himagin! A ver niños, para allá por favor hacer barra. ¡Suscríbete al canal! 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 Jalen más allá, más allá, más allá. ¡Ay, vaya a hacer tu barro! Vayan a hacer barro. Pero para allá tiene que ir, pues, no. Desocupen la cancha. Vayan a hacer barro para allá. 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 A ver, vamos. Dos. y lávate con jabón hijito con jabón no pasa con jabón no me pasan no te laves no te laves con jabón paciencia y no se lave ya las chicas saben las chicas en inglés que se dice chicas en inglés que se dice chicas o niñas que se dice como y quiénes van a ganar ustedes Ustedes, nueve, cuarto, seis. ¡Vamos! ¿Quieres grabar? ¡Vamos! ¡Chimote! ¡Abracen a los pobres! ¡Vamos! ¡Se les quiso llegar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué estoy diciendo? ¡Te veas! ¡Vamos! 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 ¡Este! ¡Este! ¡esty! ¡ majorita enchamos listos! ¡Este! ¡Ne поз para! No, no me quiere meter a la Valentina. ¿Abi por qué? No, porque te estoy fijando en muchos. A ver. Yo quiero entrar en vez de Mayra. Déjale que compite. Ella sabe. Ella es la delegada de deporte. ¡Fuerza, chicas! Gritan y fuerza. ¡Fuerza, chicas! ¡Fuerza, chicas! ¡Fuerza, chicas! ¡Fuerza, chicas! vamos chicos palma 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 más fuerza más fuerza más fuerza más fuerza después ahorita todavía no a ver chicos Jairo Jairo, a ver, ven, ven, ven para allá, ven para allá Dos Haga la tensión, haga la tensión Dos Alco, alco ahí Vamos, palma, 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 palma Hecho, 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 practicar no más falta Comer más papa, camote, ya Espera, van a competir, creo Ya sí, échense jabón y regresan Aquí una falta a la gran final Échense jabón y regresan, porque van a competir todavía A ver, se van todos a sentarse a la tribuna Uno Pasa Juan a la final, son tres cuartos Ah, que está esperando el final Uno Dos 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuántos meses habían echado arena? ¡Arena! Vale todo ¡Gracias! ¡Coca se echa! ¡Gracias! 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 Bueno, espero que los directivos lo determinen, pero como venimos trabajando nos corresponde bajar a tercer grado Este es Colegio Naciones Unidas, ¿verdad? Sí. Practicamos deporte, practicamos toda clase de deporte también lectura y así sucesivamente Bueno, pues así como dice la ley nosotros tenemos que prácticamente pasar a tercer grado hay tres grupos, ¿no? por ciclo trabajamos Muy bien, profesora gusto de saludarle va a salir en el canal de Magali ¡Alegría y tristeza! Sí, sí, bien Sí, pues, pero ya, pues, es su vacaciones de... Ok, muy bien A ver, criaturas, para allá, para allá, por favor, por favor, por favor ya vamos, disciplina, si no van a perder sus compañeras, ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo ¿Cómo ayudamos? Practicando la disciplina, practicando la disciplina practicando la disciplina A ver, pueden sentarse más allá a ver, practicando la disciplina, por favor practicando la disciplina, niño goticando la disciplina varón ¡Vamos! Siguiente ¡Vamos! 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 n ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Máichol! Déjale, déjale. Si es amistoso nomás. Déjale, déjale. Déjale. Déjale, déjale. 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 ¡Gracias! 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 ¡Miisa! ¡Vamos, Lesslie! ¡Vamos! 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 La primera, la segunda, la segunda, la segunda. ¡Apóyale! ¡Apóyale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Lesslie! ¡Venga, Lesslie! ¡No, pero sí, Chane! ¡No, pero sí, Chane! ¡Y ahora sí, Chane! ¡Tira! ¡Oh, comí! ¡No, comí! ¡Muy asco! ¡Eeeeh! ¡Oye, Lesslie! ¡No me queda! ¡No! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡No! ¡Más allá! ¡No! ¡Más allá! 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 ¡Oh, qué no! ¡Esta pasa! En Tic-Tok Nelus. ¡Más allá! ¡Golacha! ¡Golacho! ¡Noooooo! ¡Senta! ¿Por qué no me grabas? No me grabas. ¿Por qué te he hecho acá? Tienes una herida. Ya lo sabes. I no me llevó unarollo perdida. Mics. ¡No quiero ahí! Toma! ¡No! ¡Golacha! ¡¡Golacha! Profesor, profesor, cambio, a ver niña, da maris, da maris, ven descansa, tú entras, dale tu chapa a alguien Mayra, ven, ella va a entrar, dale tu casaca, ven hija Sí, pues dale, dale, ella, Agarra su casaca, es las diez y media ¡Britani, corre, corre, Britani! Eso, muy bien, Ana Con la mano no me pasa, con la mano no me pasa Eso, muy bien, Ana Vas a practicar, hija, ya, listo, vamos Eso, vamos Vamos ¡No, no, 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde están las demás niñas? ¡Tapa, tapa, hija! Anita, asegúrate, asegúrate, tú puedes ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos, Valentina! ¡Tú misma! ¡Ay, Valentina! ¡Ya, vamos, vamos! ¡Ay, Valentina! ¡Ay, Valentina! ¿Qué? ¿Qué? ¡Sanel! ¡Hay otro Yanel! Sí que tiene ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Mano! 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 ¡Corre! 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 ¡Dale! ¡Patea! ¡Duro! ¡Marca! ¡Marca! ¡No! ¡Marca! 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 ¡Patea, patea! ¡Eso! ¡Corre, Valentina! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Valentina! ¡Corre! ¡Valentina! ¡Cálmalo! ¡Vamos, Valentina! ¡Corre! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!